No se pierde la razón, como un loco anda detrás de tu amor, porque lo exiges, cuando el corazón se enamora. Ropa como nueva, precios Te llenó, tu guay 200 pesos y te vas a su tío de aquí. ¡Un 500 pesos! ¡Vendido a 100 pesos! Estamos aquí hoy en este parque, donde la Garda Dominicana de con profesores Quima está celebrando su semana aniversaria. Ya iniciamos el 24 con una rueda de prensa en Pity Play y con una actividad con los jubilados y pensionados. Ayer tuvimos una caminata por la salud y hoy tenemos aquí este bazar, el mercado de pulso, para llevarles ropa accesible a la comunidad. Mañana continuamos con las actividades, con un karaoke en Pity Play a partir de las 8 de la noche. El domingo tenemos una misa por la salud magisterial y el lunes tenemos una actividad donde titilito, actividad recreativa, con deporte y encuentro con la familia. Y concluimos el martes con una fiesta que tenemos ahora programada en la hora azul. El magisterio de maestro, todos los años, recibe esa semana del maestro patrocinada por la ADP, la Universidad Dominicana de Profesores, que nosotros dirigimos conjuntamente con el compañero Miguel Ángel y los demás dirigentes municipales. Es una actividad para concluir el año escolar que con bastante sacrificio, las maestras y los maestros lograron ahora sobrepasar ese año escolar. No con las condiciones óptimas. Realmente la ADP ha reconocido algún aspecto de envejecimiento a los centros, pero en el caso de los sujetos, de las personas, de los maestros, de bienestar y de gentil, ha sido calamitosa, especialmente con la presión de las tandas defendidas, que, como todos sabemos, el gobierno la ha implementado sin tener las condiciones necesarias. Por eso la ADP y conjuntamente con las autoridades, llegó a un acuerdo que están reparteando a las dos de las tardes. Esperamos que a partir del nuevo año escolar, además de que se cumpla con las condiciones que establece la ley, donde pueden haber talleristas, músicos, pintores, artistas, para que la escuela sea más alegre, más llamativa. Y esperamos que también se entreguen los centros que hay allá, que el gobierno inauguró desde el año pasado. Por ejemplo, el Liceo de Pellínio, que se va a trasladar, donde estaba el CUR, y la escuela coincidió Juan de Jesús Reyes, que también está al frente ahora del edificio del Liceo Juan de Jesús Reyes. Inaugurado y todavía no lo han entregado desde diciembre del año pasado. Nosotros queremos que el Ministerio de Educación y que las autoridades municipales, comenzando con la dirección del distrito, el licenciado Dolores Femín, y el director de la artista de Muñoz, pues que agilicen la entrega de esos centros educativos, porque verdaderamente en el Liceo está congestionado, y no se soporta más ya esa sobrepoblación. Son cuatro centros funcionando en solo edificios. Mañana, tarde y noche. Así que, es una explosión. Así que esperamos que el Magisterio ahora incluya, con este regocijo de esta semana Magisterial, y que podamos iniciar un año en el Colar con mucha facilidad para todos ustedes. Ahí te dan, ahí te dan, ahí hasta te escriben el mensaje que te dan. ¿Qué nombre es su nombre? Eneida Morillo. Oye, corazón, lo que sucede es que el carro, nosotros andamos vendiendo pan y queso. El carro viene presentando problemas desde que salimos de la casa. Se le daña el atenador. Nos paramos en un colmado, el dueño del colmado se llama Rudy, le entregamos el queso a Rudy. Luego, yo veo a ese señor que viene, supuestamente un inspector de la compañía de ron, y dice que anda buscando a la gente que anda distribuyendo el ron falso. Yo me quedo callada porque yo no... Después, el tipo sale en el carro, da la vuelta y viene con los policías. Nosotros sigamos igualitos porque como nosotros, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Él viene y abre la puerta del carro y dice, yo quiero ver que lo que ustedes tienen ahí. Digo yo, oh, pero nosotros lo que tenemos ahí es pan y queso. Dice él, sí, y el ron falso que ustedes tienen ahí. Digo yo, ¿qué es ron falso? Si usted lo vio, usted puede decir que ahí hay ron falso. Pero venga, revíselo. Le digo yo, hay policía. Viene el policía y revisa y dice, no, pero aquí no hay nada. Y dice, vos es el señor, el infertor. Sí, pero el ron yo lo tengo aquí en mi carro. El ron está aquí. Digo yo, ah, pues usted que tiene el cuerpo delito porque si usted no está acusando a nosotros, entonces, y caiga el ron usted, usted que tiene que estar preso, no nosotros. Dice él, no, pero él fue que se lo vendió. Ahora, yo quiero saber que me muestre un video de que fuimos nosotros que se lo vendimos. ¿De dónde salió el ron? Porque del carro de nosotros no sacaron nada. Absolutamente nada. Y fueron, el sargento ese, el tal Santo, y revisó y vio que ahí no había nada. Y Santo agarró a mi esposo y lo montó en el carro cargado de ron. Fue Santo. El policía ese que estaba dispuesto en Pueblo Nuevo, fue él que lo montó y ellos fueron que le montaron ese mambo a él. Mi esposo sufre de la presión. La venta se dañó toda. El queso que cargaba no se dañó. Entonces, ¿a nosotros quién nos va a pagar eso? Santo no lo va a pagar. ¿Dónde quedamos nosotros? Con el nombre de nosotros, Pueblo Suele, y él echándose aire. Como lo vi allí en el cuartel ahorita. Muy sonriente. Así sí es bueno ser policía y montarle gancho a la gente. ¿Su oposo estaba teniendo el ron? Sí, todavía lo tienen preso. Todavía lo tienen preso. ¿Qué dice la policía en el caso? No, ellos dicen que supuestamente lo iban a soltar, que lo iban a soltar. Pero, ¿dónde está la prueba? La prueba era el ron que Santo llevó. Entonces, Santo es cómplice de ello. A Santo es que tienen que investigar de dónde Santo sacó ese ron. ¿En nombre de la persona que lo puso a usted? ¿Dónde es ron? No sé quién es. No sé decirte. Porque, en realidad, yo estoy inocente del asunto. Yo lo que me quedé fue fría con lo que yo vi ayer. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde están las autoridades? Yo no entiendo. ¿Las autoridades están para defender al ciudadano, no para hundirlo? Eso creo yo. ¿A dónde fue? ¿Esa persona lo detuvo a usted? En Pueblo Nuevo de Mayo. Frente, en la avenida principal, frente al colmado de Rudy. Entrando al barrio de Pueblo Nuevo. ¿Ellos ocuparon la camioneta también? No. ¿La camioneta se la dejaron a usted? Claro, porque el carro estaba dañado y yo no se lo iba a permitir. Porque para tú llevarme un vehículo a mí, tú tienes que llevarme una orden de la fiscalía. Y ellos no me presentaron orden. Para tú revisarme a mí, tú tienes que presentarme una orden. Porque tú caído en un uniforme, tú no puedes revisarme. Está bien, si yo cargo algo, tú tienes derecho a revisarme. Pero algo así, tienen que llevarme una orden de la fiscalía. Y ellos no la cargaban, ninguna orden cargaban ellos para hacer eso. ¿Qué nombre es su oposo? Narciso Reynoso. ¿El suyo? Peneida Morillo. Gracias. 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 Bueno, estamos contribuyendo con un chaleco y un casco protector. Hoy, en el día de hoy, a la parada del Palacio de Justicia. Con ellos estamos contribuyendo a la seguridad ciudadana. Esa es la red de identificación del motoconcho. Todos los motoconchos van a estar identificados con un número único, tanto en el casco protector como en el chaleco. Ellos llaman un formulario con su dato, con los datos del motor. Se comprometen a respetar la ley de tránsito, a contribuir con la seguridad ciudadana, a respetar la ley 241, a ser más lejos del pasajero y a conservar su entorno donde ellos trabajan limpio y ser educados con el pasajero. Ese es el compromiso de ellos. ¿Tienen un límite ya de cantidad de motoconchos? Todos los motoconchos, todos. Se van dando por partes, se van inscribiendo. Ya le dimos al parque el martes de día. Hoy están jugando al Palacio de Justicia y con ellos seguimos con todas las paradas. ¿Algún mensaje a aquellos motoconchos? El motoconcho tiene que venir a inscribirse aquí, llenar sus formularios, porque llegará el momento en que no esté identificado, no va a poder hacer motoconcho hasta que se inscriba aquí. Nosotros somos motoconchos de las paradas. Nosotros le damos gracias al general, al coronel Luis Pérez, por la gestión que está haciendo. Y le queremos decir que delante de Dios y los hombres vamos a cumplir, tal como él nos prometió que cumplamos, así vamos a cumplir. Espero que los otros compañeros míos, que yo soy el que presiona la parada, espero que los otros compañeros míos nos llevemos bien y que le demos buen servicio, tal como el coronel acaba de decir. Muchas gracias, coronel, y que Dios los proteja y los cuide. Vamos a hacer su casco, vamos a trabajar. ¿Cuál es el motivo de esta actividad? Mi nombre es Yocasta Minaya, soy presidente de la Fundación Renacimiento y Esperanza. En esta ocasión llevamos a cabo, este año ya tenemos tres años consecutivos, realizando un operativo odontológico, en compañía del bloque de juntas de vecinos correspondiente a los sectores Motocross, Barrio Melatonio y La Cuarenta. Mi operativo odontológico es para, como el nombre lo dice, tratarle el dientito, la boquita a los niños de esos sectores, que son uno de los sectores más vulnerables de la población maieña. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con las juntas de vecinos, el bloque, y en esta ocasión tenemos la colaboración de la señora Agni Pérez. Háblame, Agni, ¿cómo tú ves estas actividades? Esta es una de las actividades más importantes, ya que en esta ocasión estamos tratando lo que son las dentaduras de los niños, lo cual, algunas veces, no sabe darse cuidado suficiente. Por lo que nosotros cedimos, a través de la Fundación, a darle ese servicio que en realidad ellos necesitan. Gracias. Otra cosa que es la colaboración que más nosotros vamos a decir, agradecemos la colaboración del Ministerio de Salud Pública, encabezado en la regional, el departamento fiscal, de la doctora Ayali. Doctora, ¿el motivo de esta actividad? El motivo de la actividad del día de hoy fue la solicitud que se hizo de la Fundación de Nacimiento y Esperanza, por la licenciada Yocastro. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, es sobre todo prevención. Los tratamientos que se van a realizar el día de hoy son profilaxis, instrucción de hielo, previamente se van a echar a la ontológica, se van a hacer restauraciones o en paz. Entonces, ¿tiene que ser obligatoriamente para la Junta de Vecinos nada más? Todo el que solicite en la Partida de Salud o en la Provincial de Salud será conseguido, o sea que simplemente tiene que ser con los resultados. ¿Hasta qué hora piensa en laborar aquí? De por sí hasta el mediodía. ¿Mediodía? ¿De cuántos días a la semana? O sea, piensa en seguirlo haciendo contando. No, 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 o sea, eso se hace en la solicitud y se hace en la mañana completa. ¿En nombre suyo? Doctora Ayali, gracias. Ok, gracias doctora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.